Saludos, pues este es el vídeo ya de impresiones finales del Samsung Galaxy S10e, el hermano menor de la gama más alta de Samsung. Y vamos a comentar hoy sobre todo las cosas que no me han gustado tanto porque las tiene y bueno, y vamos a hacer una pequeña reboot también sobre las cosas que también han destacado. Pero precisamente me quiero centrar en las cosas que realmente he visto que podría mejorar este smartphone. Primero que todo, os quiero recordar que podéis oír este audio y de anteriores en formato podcast a través de plataformas como Spreaker, iVox, iTunes y Spotify Podcast. También sabéis que tenéis un link de afiliados a Amazon en el apartado de descripción del vídeo por si queréis comprarlo y así estaréis colaborando con el canal. Y vamos a ver qué tal me ha funcionado este smartphone en estos días que lo he tenido, que han sido más o menos unos 20 aproximadamente. Como siempre vamos a comenzar leyendo las preguntas que habéis hecho en el apartado comunidad y os lo voy a responder ahora mismo. Sinistar me pregunta ¿Cuánto es el promedio de horas de pantalla más o menos en este smartphone? Pues el promedio es de unas 5 horas 45 a 6 horas. No es muy grande el tamaño de la batería, es de 3100. No son demasiadas horas, pero para una persona que haga un uso normal y que no sea muy exigente, le va a durar el día sin ningún problema. Una cosa que yo hago es que, por ejemplo, si por la noche voy a salir un fin de semana o algo, pues le echo un poco más de carga y así directamente pues me aguanta todo el tiempo que esté sin estar en casa para cargarlo. No es que se haga la mejor batería, para mí estaría bien que tuviese un poco más, pero de momento me ha durado prácticamente todo el día y no he necesitado cargarlo, a no ser que por la noche haya tenido que hacer uso de él. Juan Pablo Aviles me pregunta si se puede activar el modo secreto como en los Huawei. Pues desconozco si existe este modo en este smartphone, también desconozco si existe en los Huawei y no conozco que exista ningún modo secreto. Hay algunos códigos para poder acceder a algunos parámetros, pero eso habría que buscarlos aparte. De todos modos, si no te ha quedado claro y me pusieras a aclarar mejor lo que es el modo secreto, te lo podría contestar de un mejor modo si me lo comentas bajo, ¿de acuerdo? J Zapata nos pregunta qué tal el sonido y la verdad que me ha gustado mucho. Tenemos dos altavoces, tenemos uno aquí en este lateral y otro aquí en el auricular y suena muy bien. No tiene por ejemplo tanto cuerpo tantos bajos como tenía mi iPhone 8, pero la verdad es que es un sonido muy fuerte y de una calidad bastante buena ya para un smartphone. Eso sí, echaría un poco de menos, un poco más de grave sobre todo en estos altavoces. En el tema altavoces, pues el sonido es bastante normal, no tiene un DAC especializado para audio de alta calidad. Eso sí, tiene el Dolby AdMods que nos permite pues ajustar algunos parámetros más, darle un efecto más envolvente y poner el sonido a tu gusto. Aparte que existe también un apartado de ecualización para ello. Alex Martínez me pregunta, no sabes si irá por este o por el Zenfone 6. El Zenfone 6 no lo he analizado, tiene unas características muy similares y estoy viendo que el precio es muy similar. Yo te recomendaría este porque a día de hoy se puede encontrar por unos 500 y pico euros, incluso si buscas un poco más y ya por debajo de los 500. Es un poco complicado encontrarlo por ese precio debajo de 500, pero puedo decir que es un gran smartphone y que no te va a decepcionar. Geronismo, que tiene un canal muy interesante, os lo recomiendo también de reviews. Nos pregunta, obviando las diferencias en ciertos aspectos, ¿dirías que por tamaño y batería en general es buena alternativa a sus hermanos? Para mí es la mejor alternativa. Los otros llevan triple cámara, pero para mí el sistema de triple cámara pues realmente no me parece tan interesante porque lo que se consigue con la tercera es hacer un zoom. En este caso lo que tenemos es una cámara con un angular normal y un segundo angular, que para mí es mejor opción. En la cámara delantera tenemos sólo una cámara y en los otros tenemos dos cámaras. El otro es para... se ve que hacer mejor un poco el efecto bokeh, pero para mí no es algo que sea muy destacable. Los otros tienen un tamaño superior, creo que uno de 6,1 y el otro 6,4. Eso ya pues dependiendo si necesitas una pantalla más grande o más pequeña. Para mí es el tamaño perfecto y el juego de cámaras que utiliza, que es la gran diferencia, es para mí el modelo más acertado. Eso sí, como he dicho antes, se queda un poco corto de batería. Ronald Franco me pregunta, ¿me quedaría con este modelo o con el modelo que lleva el procesador Snapdragon 855? Para conseguir ese modelo 855 habría que exportarlo y parece ser que sería un poco complicado. Y veo que realmente el rendimiento no es prácticamente muy notable. Prácticamente se nota muy, muy poco lo destacable que pueda tener el Snapdragon 855 con su gráfica Adreno. Puede que a lo mejor en algunos juegos muy pesados sí que diese algún pequeño problemita, pero dudo que sea muy notable. También se dice que, por ejemplo, en el tema de lo que es la batería, que con el Snapdragon puede que durase un poco más. No lo he probado y los análisis que he visto de otros canales pues tampoco he visto que sea muy destacable. Así que de momento me voy a quedar con este y si tuviese la ocasión de conseguir un 855 pues puede que lo pruebe y os contaría las diferencias. Pero creo que no van a ser demasiadas. También me pregunta si funciona Samsung Pay y sí, lo he probado, he vinculado mi tarjeta y ha funcionado sin ningún problema, por lo mi banco. Todo ha funcionado perfectamente y he podido pagar con él. Así que ningún problema con este apartado. Tamaño y ergonomía. Pantalla de 5,84 pulgadas y en mano me ha gustado mucho. Creo que es el tamaño ideal para mí. Aunque en comparación de, por ejemplo, el Samsung Galaxy S, perdón, A40, que tenía el mismo tamaño de pantalla, incluso un poco mayor, aquel era un poco más delgado y un poquito más finito. Entraba mucho mejor en mano. Pero la verdad, muy muy bien. Es muy ergonómico y he estado muy muy cómodo con él. En el bolsillo es comodísimo de llevar. Y así incluso tenemos una pantalla muy muy grande. Apartado hardware. Tenemos el procesador Exynos 9820 con 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. Ha podido absolutamente con todo y con un rendimiento perfecto. No vas a tener ningún tipo de lag, no vas a tener ningún tipo de cierre. Las aplicaciones van a correr fantásticamente y en este apartado se puede considerar uno de los mejores smartphones de este año. Pantalla. Pantalla de 5,84 pulgadas, como he comentado antes, con resolución 1080 plus. Para mí es un acierto que han utilizado esta resolución en este tamaño, ya que así ayudará a que ahorremos algo de batería, que es algo que este smartphone pues agradecerá mucho. La tecnología es Super AMOLED. Es un panel OLED con el nombre comercial de Samsung que sabéis que es Super AMOLED. No me ha gustado. Otros canales dirán que son maravillosas, etcétera, pero no, no. Los blancos son irreales. Tienen siempre alguna predominante un poco verdosa, un poco cálida. Si lo giras los ángulos de visión, pues también cambia un poco la tonalidad. No es lo correcto. No debería ser así. Los blancos deberían ser blancos. No tener ninguna predominante. Es lo que debería ser correcto. Los rojos siguen sin ser reales. Por ejemplo, no es tan exagerado como en el Samsung Galaxy A40, que comenté que era muy exagerado. Pero siguen siendo muy fluorescentes, muy saturados. Y aunque haya la opción de calibrarlos, pues el calibrado sigue siendo igual. Existe una opción que se llama color neutro, pero los colores los deja muy apagados, incluso que da una tonalidad un poco amarillenta. Algunos verdes también siguen siendo un poco saturados cuando son fluorescentes. Así que lo que son los paneles OLED o Super AMOLED de Samsung aún siguen estando por debajo en calidad de representación del color de lo que son las pantallas IPS. Dirán algunos canales que todo lo contrario, que son las mejores, que se ven de maravilla, que muy destacado, pero no. Estos colores siguen siendo irreales y por lo tanto no puedo calificar de buena esta pantalla. A ver, no es que sea alarmante, pero no es lo correcto. Eso sí, los negros son muy negros, tienen mucho contraste, tiene mucho brillo, es muy luminosa, se puede ver perfectamente fuera en exteriores y es de los apartados más buenos que tiene este tipo de paneles. Pero en naturalidad de color sigue siendo aún muy, muy deficiente. ¿Rendimiento en juegos? Pues tenéis un vídeo sobre ello, bastante destacable y ha funcionado prácticamente todo como era de esperar. Incluso he podido jugar al juego Fortnite, que en otros smartphones no permite hacerlo y podéis ver en este vídeo, pues cómo ha sido su rendimiento. Software, pues tiene una nueva capa que se llama, si no recuerdo mal, UI 1 o algo así, y que no es muy intrusiva. Tiene algunas aplicaciones de Samsung, las puedes desinstalar si quieres y es muy personalizable. No es muy intrusiva con estas aplicaciones. La verdad que aportan bastantes cosas interesantes y el rendimiento es muy, muy, muy fluido. Olvidémonos ya de TouchWiz y todos aquellos lags que nos daban con smartphones de hace ya unos años, como era el S4, el S3, el S5, etcétera. Todo eso ya ha pasado a lo que es la historia, por fortuna. Tiene GPS. No he necesitado calibrar nada porque directamente me ha señalado bien y el funcionamiento ha sido extraordinario. No tiene radio FM, al menos en esta versión europea o con el procesador Exynos. No sé si se podrá poner a partir de ahora en siguientes actualizaciones, pero sé que algunos modelos con el procesador Snapdragon 855 sí que lo tienen, nativo, y sería algo muy interesante porque, por ejemplo, para mí me parece una opción más y, la verdad, cuando más aportes, mejor y por este precio. Y para mí es una opción que suelo utilizar bastante. Eso sí, tiene NFC y puedes pagar en este modo o transferir datos con este sistema de transmisión de datos. Reconocimiento facial. Cosa que ha ido mejorando tras actualizaciones que he ido recibiendo. Os lo comentaré después del tema de las actualizaciones. Y al principio le costaba bastante reconocerme. Ahora es bastante rápido, bastante fiable. Sobre todo con buena luz te reconoce enseguida, se desbloquea muy rápido. Incluso, a veces, mirándolo con gafas de sol, pues se ve, te ve enseguida y te identifica. Incluso te desbloquea con gafas, cosa que otros no suelen hacer. Eso sí, cuando ya lo metes en situaciones de poca luz, pues le cuesta bastante. Sensor de huellas, para mí, es el peor apartado que tiene este smartphone. No es el más rápido. Has de poner el dedo un poquitín y has de esperar unos un segundito o dos. El botón se mueve a veces, es el botón de encendido. Y a veces notas de que no te... si no lo ajustas bien el botón, pues le cuesta un poco. Como sabéis, lo tiene en el lateral. Y yo tengo puesta una funda. Entonces, la indudadura que tiene esta funda, pues impide que puedas poner bien el dedo y puedas utilizar bien el sensor de huellas. Y prácticamente queda casi nulo. Apartado, cámaras. Muy, muy bueno. He estado utilizándolo tanto para grabación de vídeo como para tomar fotografías. Podéis verlas en mi Instagram, arroba Geekstelevisión, o en mi cuenta de Flickr, arroba Geekstelevisión también, donde las podréis ver a gran calidad. Y la cámara de fotos, pues es muy buena. Tiene una cámara con un angular normal y un gran angular, como montan marcas como LG o Huawei está haciendo también últimamente. En ambas cámaras, las fotografías, tanto por la noche como por el día, han sido de gran calidad. Y podéis verlas en estas redes sociales. E incluso en el vídeo que grabé también con las fotografías, donde podéis ver, pues, una gran muestra de estas cámaras. En lo que es en el apartado grabación de vídeo, podemos grabar hasta 4K en 60... Mosca, lo habéis visto. Podéis grabar a 4K a 60 fotogramas. Puedes grabar hacerlo también a 1080 a 60 con un subsistema de superestabilización que hace una estabilización genial. Me sigue molestando la mosca. Y lo que más me ha gustado es que podemos grabar con la cámara delantera en 4K y con estabilización y con lo que es también autoenfoque. Podemos elegir el sistema autoenfoque o enfocar donde no más deseemos. Y crea un efecto bastante profesional. Ahora ya por último voy a contaros algunos detalles que he tomado nota, que me han parecido bastante interesantes y que puede que se deberían de mejorar. Por ejemplo, con Wi-Fi la duración de batería es bastante superior. Ya que, como comenté en el vídeo de rendimiento y medición de señal de Wi-Fi, señal 4G, pues lo que es la señal en comparación de otros smartphones es bastante más bajas. Entonces, cuando estamos en 4G o en GSM, pues el rendimiento de la batería es menor, ya que está siempre pues intentando tener el mayor modo de cobertura posible. Eso que hace hace quemerme, pues sí o sí, la duración de la batería. ¿Puede que esto se solucione con una actualización? Pues debería, esperemos que sí, pero eso ya dependerá de Samsung. También quería comentar el tema actualizaciones. He recibido tres. En estas tres, pues han sido para mejorar la cámara, han sido para mejorar el rendimiento de la Wi-Fi y la estabilización del smartphone. La estabilización, no, la estabilidad del smartphone y el sistema operativo. También se ha mejorado, como he dicho antes, el sensor de reconocimiento facial, que ha mejorado bastante en comparación de cuando lo utilicé hasta la última aplicación. Espero que Samsung siga así y siga también pues enviando más actualizaciones para este smartphone, porque creo que puede mejorarlo mucho más de tal como funciona ahora. Es compatible con redes Wi-Fi AX o Wi-Fi 6, que son el último tipo que se pueden utilizar a día de hoy. Y por último, pues como decía, pues la batería no es lo mejor, no es su mejor baza y es una lástima, porque aunque si no lo utilizas con un uso extra bestia, pues te puede llegar al día. Pero está por debajo de algunas opciones. No es nada alarmante, ya lo he dicho, pero un poco más de miliamperios pues le hubiesen ido de maravilla. De acuerdo, pues no sé si me habréis olvidado de algo. Si es así, pues me dejáis una pregunta que queráis bajo en la zona de comentarios y os la responderé la más próxima lo más pronto posible. De todos modos, como este va a ser ahora mi smartphone cuando no utilice los móviles que analice, pues si hay alguna novedad, alguna actualización, pues os lo comentaré y os lo diré poniendo en lo que es la playlist del Samsung Galaxy S10e, que tenéis ahí pues todos los vídeos que he estado haciendo de él hasta el momento. Ya por último, también recordaros que tenéis un link a Amazon por si lo queréis comprar y así estaríais colaborando con el canal. También recordaros que lo podéis oír en formato podcast, en audio, en plataformas como Spreaker, iVox, iTunes y Spotify Podcast. Y también sabéis que tenéis más información en la web de Geekstelevisión, que es www.geekstelevisión.com. De acuerdo, pues como siempre, si te ha gustado, no olvides darme el me gusta, suscribirte al canal y compartirlo con tus amigos y redes sociales. Un saludo.